Nuestras cámaras están listas para entrevistar a la figura de la semana. ¡Aquí está! ¡Los recibimos con un fuerte aplauso! Señor, ¿se puede saber para qué es tan tocable? ¿Sabe qué pasa? A veces actuamos en clubes que quedan un poco lejos de casa. Muy bien, señor. ¿Puede decirnos de qué se ocupa usted? Bueno, yo soy guitarrista eléctrico. Cantante y ululante, señor. Va de una especie de tipo nuevo lérico. Esa es la verdad. Muy bien. Así que usted es un émulo de Palito. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Si usted lo emula a Palito. Usted dice si soy pariente de él. No, no, no. Digo, si usted lo imita a Palito. Ah, sí, imitarlo lo imito muy bien, señor. Entonces, ante la gente, lo emula. No, muy difícil meter a la mula. La gente está muy amigable. ¡Eh, muy bravo! ¿Cuáles fueron sus comienzos en este difícil arte? Y bueno, mire, yo comencé como la mayoría, ¿no? Esa es la verdad. ¿Aprendiendo música? No, dejándome crecer el pelo. ¿Se puede saber dónde debutó? Bueno, yo debuté en un concurso de cantores. 105 cantores inscritos había, señor. ¿105? 105. ¿Y cómo figura en el concurso? No sé si 106 o 107. Dígame, ¿alguna vez estuve en la radio? Sí, yo estuve en Radio El Mundo, señor. Radio El Mundo. ¿En Radio El Mundo? ¿Y cómo entró? Bueno, entré por la puerta principal, ahí por MyPoo. 555. Un día para estacionar. ¿Y en televisión no estuvo nunca? Sí, en televisión varias veces, señor. Estuve en el show de Nicolás Mancerica. ¿Actuando? No, no, viendo el programa. Viendo el programa. Soy sola seguida. Diga que yo me llevo el sándwich, ¿no? Que si no te lo llevo. Señor, como cantor, seguramente usted ha de conocer a mucha gente, ¿verdad? Sí, imagínense. Enfrente de mi casa vive Violeta Río. Ajá. Arriba vive Dino Ramos. Ajá. Y a la vuelta vive Raúl Lavier. Pero, pero qué gran oportunidad. Imagínense. ¿Y habla con ellos? No, la verdad con ninguno, no. La verdad que no, porque no nos cruzamos nunca. También con este frío, ¿quién sale a la calle? ¿No? Esa es la verdad. Y otra que no los conozco, así que... Señor, ¿usted cuándo actúa? ¿Actúa solo? No, con la guitarra, señor. ¿Solista? Sí, sí, guitarra tengo esta solita. La verdad que me alcanza y me sobe. Señor, como cantor y guitarrista... Sí, señor. Eh, 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 seguramente a usted nunca se le ha dado por bailar. Bueno, yo bailé una vez en un club de flores. Bailaba en un club lleno de gente, vire. ¿Y seguro que le fue mal? Al contrario, la gente aplaudía bárbaramente y yo bailando como loco, si imagínense. ¿Hasta que terminaron de aplaudir? No, hasta que cortaron la corriente. ¿Por? Había un cortocircuito y me agarró con tanto la guitarra pegada a cantar y todo. Por eso ahora la verdad que tengo ganas de... ¿De qué? Actualmente en la ciudad tengo ganas de cantar con guante goma, ¿no? ¿Ah, sí? Para evitar cualquier cosa de él. Bueno, sería muy interesante eso, ¿eh? Sería cuestión de correr a la práctica. Efectivamente. Bien, señor, no me voy a hacer otra pregunta. Dígame, ¿a usted le gustaría actuar en cine? Eh, mi pasión, ¿sabes? El céduloide es mi pasión. Ahora casualmente me hicieron un ofrecimiento, ¿no? Un papel muy difícil. ¿Ah, sí? ¿Puede decirnos de qué se trata? Sí. Yo, por ejemplo, tengo que cantar, ¿no? Dos canciones adentro de una jaula de un león. Yo metido con el león. Dos canciones. ¿Con un león? Me imagino que usted no habrá aceptado. No, no, yo acepté porque como me han dado garantía, ¿sabes? Es un león manso. No, no, es un león sordo. Estoy preparado. Señor, pasando a otro tema. Si puedo. ¿Monetariamente le rinde su profesión? Mísera ganancia, ¿sabes? Mísera ganancia. La verdad no gano ni pa' peluquería, señor. Con eso le digo. Ahora hemos formado un conjuntito para los carnavales, ¿no? Ocho baile grande, ocho. ¿Un conjunto? Eh, efectivamente, señor. ¿Y cómo está compuesto? Bueno, está compuesto por seis personas. Miren, hace un coro de cinco. Y yo, ¿no? Ya tenemos contrato para estos carnavales. Ah, sí. ¿Por cuánto firmó? Bueno, yo firmé por doscientos mil pascualitos. Ah. Por los carnavales. Por todos los carnavales. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ahora con esa suma podrá vivir con decoro, ¿eh? No, no, el coro que se vaya a vivir a otras piezas, ¿no? Como cinco gargantas, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Dios mío. Bueno, cinco gargantas, miren lo que tiene diciendo. Es que se baña primero a las ocho de la mañana. El último para mi caneme, para el baile de mi caneme, ¿sabes? Bueno, señor, para terminar esta entrevista. Sí, puedo, señor. Este, ¿en su carrera artística le ha ocurrido algún hecho curioso que pueda contar ante las cámaras? Sí, yo tengo uno, mire, que me ha quedado muy grabado, ¿no? Ah, si ya quedó lo grabado, promete ser interesante, lo escuchamos. Bueno, mire, esto que me pasó, me pasó hace cuatro años, más o menos. Me acuerdo que fue para mi cumpleaños, mire usted. No sé si era un 10 o un 12 de octubre. Perdón, perdón, señor, pero si era para su cumpleaños, ¿cómo es que no se acuerda? Ah, no, tiene razón, claro. Y aparte, ¿cómo me iba a olvidar si era el día de la raza, el 12? Claro. Bueno, yo estaba ahí en mi casa esperando que vengan los invitados. Yo, la verdad que fiesta grande no me gusta hacer. El cotillón es caro, un teatro de títeres cuando le sale, para... Bueno, estaba ahí, pero una fiesta íntima, así, tomar unas copitas, siempre me gustó, ¿no? Claro, claro. Vengan los amigos. Sí, sí. Es una reunión ínfima, no una palabra. Íntima. Íntima, ínfima, porque eran seis sándwiches y medio litro. Era las nueve de la noche. Cuando siento que tocan el timbre de casa. Riii. Dijo yo, ¿quién será hasta ahora? Pero usted no esperaba a sus amigos. Sí, pero como ellos entran sin llamar, entiende cómo es la situación. Bueno, abro la puerta. ¿Y quién era? Mis amigos nomás, mire usted. Abro la puerta y todo en fila india, de mayor a menor. Como un gran colegio secundárico, ¿no? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Esa cosa, bueno, como dos horas ahí, los tipos circulando y circulando. Hágalo circular. Ay, qué sé yo. Bueno, te felicito, uno un tirón de oreja, el otro qué alto que está, está más alto, está mayor. Esa cosa de cliché de siempre, ¿no? Claro, claro. Bueno, la verdad que los departamentos hoy, actualmente, en la actualidad, tienen una gran desgracia, ¿no? Porque le cae un amigo después de las nueve de la noche y queda afuera bailando o zapateando en el hall. Claro, usted no tiene, no tiene portero eléctrico. Tengo, tengo, tengo portero, pero no lo puedo usar. ¿Por qué? Porque siempre tengo enchufada la guitarra eléctrica. Ahora le digo, le voy a decir más, ¿eh? ¿Qué? Para mí está bien que cierran la puerta a la nueva, porque nunca falta un malándrica que por ahí entra. Sí, y lo de valija. Valija, televisor, todo lo que venga le sale. No, no, la verdad que, bueno, la cosa que es todo ahí, X, X, ¿no? Se acerca uno y me dice, esto es lo que te regalamos nosotros con todos ellos, que son nosotros, ¿no? Entre todos, esto, yo me viven, faltan dos meses para Navidad, es un regalo de cumpleaños, seguro. Claro. Lo agarro, papel celofán, cintita de este tipo, estrich. Tornazoládica preciosa, abro, ¿qué veo? Un hermoso estucha perciopeládico, negro. Todo forrado en la mente. Un anillo de oro fabulósico, oro 18 kilómetros fabulósico. Con sus inicialicas, precioso. Bueno, agradecer, lógico, los tipos se han portado. También yo no me quedo atrás cuando es el cumpleaños de alguno, si hay que poner 30 o 40 pesos yo lo pongo. Yo tengo mi regiofondito, mi casa, yo tengo mi regiofondo. Es el cumpleaños de X, saco del fondo y pago, para no tener ninguna sarcástica. Y la verdad que es esa. Es bravo. Y todos los años, ya son tradiciónicas, si hay que cumplir, vos me regalas a mí, yo te regalo a vos. Va, es un decir, yo a usted no lo tuteo. Va, qué sé yo, va. ¿Y qué? Estamos esperando que lo cuente. ¿Que le cuente lo qué? Lo que le quedó grabado. Esto me quedó grabado, el anillo con sus inicialicas. ¡No vamos, todo el mañana, por favor! ¡No vamos a quitar el mañana, ¿qué quieres ya? ¡Vamos a quitar el mañana!